Que claro, todo lo que reluce no es oro y atención que el Tribunal Constitucional controlado por Sánchez borrará la corrupción socialista sobre 680 millones de parados andaluces. Señor Venegas, es increíble, lógicamente, que estemos hablando de un pacto sobre la justicia cuando está utilizando el Tribunal Constitucional como un tribunal ad hoc a sus órdenes y a sus intereses de un partido político. Sí, Tribunal de Casación. Es una barbaridad en doble sentido. Yo no soy un jurista, soy leguleyo, pero bueno, entiendo que el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es interpretar la Constitución. Por eso no es un tribunal jurisdiccional como puede serlo el Supremo, que se dedica a emitir sentencias sobre los... Bueno, pues, conforme a derecho, conforme a las leyes y a hacer juicios y a juzgar, y a hacer lo que ha hecho en el caso de los ERE. Y lo que está haciendo es valorar las pruebas del Supremo, que es ilegal totalmente. No, se sale completamente de sus competencias. Es decir, en lugar de juzgar si algo es constitucional o no, se ha metido a juzgar, a usurpar el papel de un tribunal que sí es jurisdiccional, que es el Supremo, y ha asumido sus competencias, ni más ni menos. Y sobre todo encima, no solo asume sus competencias, sino que se coloca por encima, dentro de sus competencias. Es decir, el Tribunal Constitucional se ha estrelimitado o ha entrado en lo que no es su función. Yo soy de la opinión de que este Tribunal Constitucional hay que abolirlo, eliminarlo, y que evidentemente hay que replantearse un Tribunal Constitucional que sea una sala específica del Tribunal Supremo, y con unos nombramientos de criterio de verdad, mucho menos político, aunque pueda haber historiadores, pueda haber lo que sea, yo no digo nada, ni siquiera estoy diciendo una barbaridad. ¿Catedráticos del Tribunal Constitucional? De catedráticos de Derecho, pero que desde luego no tengan la pretensión de entrar a enmendar fuera de sus funciones. Y además es que el mensaje que están trasladando a los españoles es destructivo a más no poder.